Para mañana miércoles, una mínima de 21 grados y una máxima de 31, pero con lluvias y tormentas, por lo menos a la mañana, nublado por la tarde, el jueves, también temperaturas altas todavía, máxima de 33 grados, mínima de 21, con nubosidad variable y desmejorando por la tarde-noche. Para así tener un día viernes, realmente con muy mal pronóstico, lluvias por la mañana, probabilidad de precipitaciones y tormentas durante todo el día, la máxima todavía alta, 31 grados, la mínima 21.